Leonardo Silva Revisorio 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 Hola, buenas tardes a todos. Yo les voy a platicar un poquito de física. Y lo primero que quiero decirles es contarles un poquito. Cuando yo era niño, me encantaban las estrellas. Mi papá me regaló un telescopio cuando tenía como 13 años. Yo me la pasaba viendo las estrellas en la tarde. Y me pasaba también, perdón, en la noche, me pasaba también viendo programas de ciencia ficción como Viaje a las Estrellas, que les acabo de comentar, Iván. Y siempre me preguntaba, ¿cómo serán las otras estrellas? ¿Podemos llegar a las otras estrellas? ¿Podemos verlas? ¿Podemos viajar allá, observarlas y venir de regreso a la Tierra y contarle a la gente lo que vimos? Entonces, esta idea de viajar a las estrellas fue lo que me hizo decidir ser científico y ser físico. Y cuando estudié la carrera física en la UNAM, descubrí que hay un problema muy serio para viajar a las estrellas. Y es algo que nos enseñó Einstein hace poco más de 100 años. Hace 100 años, Einstein publicó su teoría especial de la relatividad. Y entre muchas otras cosas, esa teoría nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Ahora, la luz viaja muy rápido. Viaja a 300 mil kilómetros por segundo. Y 300 mil kilómetros por segundo significa que puede ir de aquí a la luna en poco más de un segundo. Y entonces, aquí en la Tierra en realidad no nos importa. En la Tierra podemos hablar por teléfono con gente en Japón, en Australia, en la India, sin mayor problema, porque para nosotros la velocidad de la luz es tan grande que es prácticamente instantánea. Sin embargo, el universo es muy grande. Cuando uno piensa en las escalas del universo, la luz se vuelve muy lenta. El Sol está a 8 minutos luz. Lo que quiere decir que si el Sol explotara en este instante, no nos daríamos cuenta sino hasta dentro de 8 minutos. Así de lejos está. La estrella más cercana al Sol, la que nos queda aquí al lado, Alfa Centauri, está a 4 años luz. Nos tardaría 4 años en llegar a la estrella que nos queda más cerca. El centro de nuestra propia galaxia está a 30 mil años luz. 30 mil años llegar allá a la velocidad de la luz. La gran galaxia de Andrómeda, que es nuestra vecina, es la galaxia que nos queda al lado. La luz tarda 2 millones de años en llegar. Entonces, si se dan cuenta, a escala cósmica, la luz viaja muy despacio. Si alguna vez queremos realmente visitar las estrellas y regresar a tiempo para cenar, pues el límite de la velocidad de la luz es realmente un problema muy, muy serio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no podemos viajar más rápido que la luz? Y no es porque lo haya dicho Einstein. En la ciencia esto no sirve. Los argumentos de autoridad no sirven en ciencia. O sea, sí, el primero que lo dijo Einstein, pero si no lo hubiera dicho él, lo habría dicho alguna otra persona. Tiene que ver más bien con qué pasa con la naturaleza, con las leyes de la naturaleza. Y tiene que ver con la teoría de la relatividad. Ahora, si nada más les digo es porque lo dice la relatividad, no les estoy diciendo nada. Entonces, voy a explicarles un poquito. Voy a hacer la clase más rápida del oeste sobre relatividad en los próximos minutos. Entonces, ¿por qué la teoría de la relatividad prohíbe ir más rápido que la luz? Ahora, el concepto de relatividad a lo mejor les llama la atención, pero no lo inventó Einstein. El concepto de relatividad es muy viejo. Galileo viene desde el siglo XVII. Lo inventó Galileo. Aunque no le llamaba así. El que le puso ese nombre fue Einstein, pero la idea viene de Galileo. Y tiene que ver con el movimiento. Tiene que ver con el hecho de que el movimiento es relativo. Las velocidades son relativas. Galileo se preguntó una cosa muy interesante. Él se imaginó una situación que hoy llamaríamos un experimento pensado. Él decía, imagínense que estoy en un barco muy lejos del continente, en mar abierto, y el barco se está moviendo a cierta velocidad. Pero yo estoy encerrado en un cuarto dentro del barco, sin ventanas ni nada, y el barco se está moviendo muy tranquilo, en un mar muy tranquilo. Entonces, la pregunta es, ¿es posible hacer algún experimento físico dentro de este cuarto cerrado que me diga a qué velocidad se mueve el barco respecto al continente? Y después de pensarlo un rato, se dio cuenta que es imposible. No hay manera. No hay forma de medir la velocidad del barco desde dentro del barco. No hay nada que yo haga que me pueda decir que el barco se está moviendo. Si tiro las cosas, caen a mis pies, no se quedan atrás. Ustedes pueden hacer el experimento hoy en día en un avión. Súbanse un avión a 900 kilómetros por hora volando sobre el océano y suelten una moneda y no le va a ir a dar en la cara a la persona que les queda atrás. Se va a caer al piso directamente abajo de ustedes. No podemos medir la velocidad desde dentro del avión ni desde dentro del barco. Las velocidades son relativas. Esto contradecía dos mil años de física aristotélica. El caso es que a nadie se le vio ocurrido hacer el experimento. El que hizo el experimento fue Galileo. Esta idea la llamamos hoy en día el principio de relatividad. El principio de relatividad es parte de la física desde el siglo XVII. Las leyes de la teoría de Newton de la física incluyen perfectamente bien el principio de relatividad. Y todo era muy bien hasta el siglo XIX. En el siglo XIX los científicos se dieron cuenta de que había una cosa muy rara. La luz. La luz es un bicho raro. La luz resulta que viaja a una velocidad no solo muy grande sino que aparentemente es una velocidad absoluta. No importa cómo la midamos. No importa quién la mide. No importa a qué velocidad viaja el foco que emite la luz. No importa a qué velocidad se mueve la persona que quiere medir la velocidad de la luz. Cuando uno la mide siempre da el mismo número. Y esto contradice lo que decía Galileo. La velocidad de la luz es absoluta. ¿Pero cómo que las velocidades de la luz es absoluta si las velocidades no habíamos quedado que eran relativas? Esto metió a la física en una crisis. A lo mejor no lo saben pero durante los últimos 15 o 20 años del siglo XIX e incluso los primeros años del siglo XX la física estaba en una crisis muy seria. El principio de relatividad de Galileo parecía violarse por la luz. Entonces la gente se peleó mucho por esto hasta que apareció este señor que ven ahí que seguramente conocen Albert Einstein que en 1905 era un joven de 26 años. y él se puso a pensar y trató de reconciliar el principio de Galileo de que las velocidades son relativas con el hecho de que había una velocidad que no era relativa la velocidad de la luz que si era absoluta. La genialidad de Einstein fue darse cuenta que había una solución. Había una manera de conciliar estas dos cosas de manera completamente consistente. Y de ahí surge la teoría especial de la relatividad de Einstein. Entonces realmente Einstein era un genio al encontrar esto. Ahora les digo, si no lo hubiera encontrado él a lo mejor hubiera tardado otros 50 años pero alguien lo había encontrado. Ahora, esta teoría es una teoría muy interesante y no les voy a platicar todos sus detalles más bien les voy a platicar algunas de sus consecuencias. Entre las consecuencias de esta teoría de la relatividad especial de Einstein resulta que hay algunas cosas que son relativas y otras cosas que son absolutas. Por ejemplo, la velocidad de la luz es absoluta. Las leyes de la física son absolutas. Pero hay cosas que son relativas. Las distancias son relativas. Un objeto que se mueve muy rápido respecto a mí se acorta, se comprime en la dirección en la que se mueve. Todavía mucho más interesante, el tiempo es relativo. Un reloj que se mueve muy rápido respecto a mí se atrasa. Todos los relojes que se mueven respecto a mí se atrasan. Y todavía peor, y esta es la que es más interesante, la simultaneidad es relativa. La simultaneidad es como una palabra muy fuerte, muy grandota. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ocurren dos cosas en diferentes lugares exactamente al mismo tiempo. Resulta que es relativa. Si dos cosas ocurren, según yo, en distintos lugares exactamente al mismo tiempo, alguien que se mueve muy rápido respecto a mí no está de acuerdo y piensa que una ocurrió antes que la otra. Y si alguien se mueve justo en la dirección opuesta, las ve al revés. Entonces, esto es muy fuerte porque a veces no estamos seguros qué cosa ocurrió primero. No estamos seguros en qué orden en el tiempo ocurrieron las cosas. y esto otra vez amenazó con meter a la física en un problema muy serio. Y ese problema es la causalidad. Resulta que si no nos podemos poner de acuerdo en qué ocurrió primero y qué ocurrió después, ¿qué le pasa a la causalidad? Porque las causas siempre tienen que venir antes que los efectos. Entonces, este era un problema muy serio y fue otra vez la genialidad esta en que se dio cuenta que si tomábamos a la velocidad de la luz no sólo como absoluta, sino como la velocidad máxima del universo, el problema se podía resolver. Si pedimos que nada viaja más rápido que la luz, entonces todo el mundo está de acuerdo en qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Esa es la razón fundamental por la que nada puede viajar más rápido que la luz. Preservar la causalidad. Estar seguros que las causas ocurren primero, que los efectos y que todo el mundo esté de acuerdo. Esa es la razón por la que no podemos viajar más rápido que la luz. Violaríamos causalidad. En principio podíamos viajar al pasado. Ahora, si esto fuera todo, pues ya acabé la charla y nos vamos todos muy deprimidos a mi casa. Pero no, afortunadamente no. El mismo Einstein, diez años después, hizo otra cosa interesante. Resulta que teníamos una teoría de la gravedad, la teoría de la gravitación universal de Newton, que seguramente muchos de ustedes vieron en la secundaria. Es una teoría que describe cómo actúa la gravedad entre los planetas, las estrellas, el Sol, la Luna. Pero tenía un problema. Según Newton, la gravedad es instantánea. Si el Sol se mueve, o alguien patea al Sol, o alguien desaparece del Sol, la Tierra instantáneamente altera su trayectoria. Y esto no se vale, porque Einstein nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz, ni siquiera la gravedad. Entonces Einstein se dio cuenta de esto muy rápido, dedicó los siguientes diez años de su vida, de 1905 a 1916, a encontrar una nueva teoría de la gravedad que no violara el hecho de que nada puede viajar más rápido que la luz. Y encontró una teoría que hoy en día llamamos un poco por falta de imaginación, la teoría general de la relatividad. Esa es una teoría muy bonita que dice que la gravedad no es más que una distorsión de la geometría, del espacio y del tiempo. Cuando hay un objeto muy masivo, como el Sol o como la Tierra, curva el espacio, lo deforma. Y cuando hay otro objeto, digamos, la Tierra curva el espacio a su alrededor y la Luna está moviéndose por ahí, y como el espacio está curvo, la Luna acaba dando vueltas alrededor de la Tierra. Entonces esta es una teoría muy elegante, matemáticamente muy complicada, que describe la gravedad de una manera consistente con la relatividad especial, y la llamamos relatividad general. Bueno, resulta que afortunadamente uno puede agarrar esta segunda idea de Einstein, la relatividad general, y hacerle trampa al propio Einstein para tratar de viajar más rápido que la luz. Y les voy a comentar dos ideas, una muy rápido. La primera idea de cómo viajar más rápido que la luz haciéndole trampa a Einstein, son las cosas que conocemos como agujeros de gusano. Y la idea es esta. Tienen aquí una estrella cercana, de alguna manera le hacen un hoyo al espacio, como se ve en el diagrama que tienen por ahí. hay una especie de túnel, se meten por ese túnel y llegan rápidamente a otra estrella sin nunca haber recorrido el camino en medio. Los que vieron la película Interstellar hace poquito, hace un par de años, es lo que hacen. Los astronautas entran a un agujero de gusano y llegan del otro lado a un lugar muy lejano en otra galaxia. Esta idea de hecho es bastante vieja, es una idea de los 30's, de 1935, y también la descubrió Einstein con un colaborador que se llamaba Rosen, y en la física los conocemos por eso como los túneles de Einstein-Rosen, pero en la literatura y en la ciencia ficción se les llama simplemente agujeros de gusano. Es una idea muy bonita, tiene un problema, nadie tiene la más remota idea de cómo hacerle un agujero al espacio para crear un agujero de gusano. Entonces, me voy a pasar rápido a la otra idea y es un poco lo que les comentaba Iván, en 1992 yo estaba viendo un programa de Star Trek, ahí viene una foto mía en 1992, estaba haciendo mi doctorado y entonces, viendo un programa de ciencia ficción de Star Trek, se me ocurrió una idea diferente de cómo viajar más rápido que la luz, haciendo, en lugar de moverme a través del espacio, moverme con el espacio. La idea se parece mucho a lo que ustedes ven cuando van a los aeropuertos, que se separan una de estas barras, una de estas pisos móviles, bandas móviles, entonces se paran ahí, no están caminando, detrás de ustedes, mágicamente, está apareciendo piso de la nada y enfrente de ustedes, mágicamente, el piso se está destruyendo y eso los mueve hacia adelante. Ya sabemos que no es lo que ocurre, pero se lo pueden imaginar así. Entonces, lo que se me ocurrió fue una idea muy parecida pero con el espacio. Y esto viene de la idea de que el espacio se expande, seguramente lo han oído alguna vez, las galaxias se alejan, el espacio está en expansión, eso es a nivel de todo el universo. Pero qué tal si, en lugar de expandir todo el universo, pensamos en expander el espacio que me queda aquí atrás entre la pared y yo. Si expando ese espacio, me va a alejar de la pared. Si al mismo tiempo contraigo el espacio que me queda enfrente, me va a acercar a la pared de enfrente. Entonces, expando el espacio atrás, lo contraigo enfrente y eso me mueve sin tener yo que hacer ningún esfuerzo. Me lleva de aquí a allá. Y lo bonito de la idea es que lo puedo hacer a cualquier velocidad. No hay ningún límite. Puedo hacerlo más rápido que la luz sin ningún problema. La teoría de Einstein lo permite. Entonces, en realidad, no me estoy moviendo más rápido que la luz, porque si yo estoy dentro de esta cosa que se expande y se atrae, dispara un rayo láser, el rayo láser me gana. Lo que estoy haciendo es moverme más rápido de lo que lo haría la luz si estuviera fuera de esta región. Entonces, con esta idea, en principio, yo podría llegar a Alpha Centauri en un par de horas, tomar algunas fotos y regresar a tiempo para cenar en mi casa y contarles todo lo que vi. Entonces, esta es otra manera. Ya les platicé de dos maneras en las que podemos usar a Einstein para hacerle trampa a Einstein y viajar más rápido que la luz. Sin embargo, desgraciadamente, todo tiene un precio. Y uno no puede simplemente expandir y contraer el espacio o deformarlo o hacerle agujeros sin pagar un precio. Y el precio normalmente es energía. Y la energía que requerimos es muy rara. Cuando uno toma las matemáticas y dice, ok, quiero hacer un agujero de gusano. O quiero hacer esta burbuja, una burbuja que es como yo le llamo. Para viajar más rápido que la luz, las matemáticas me dicen no solo que necesito muchísima energía, necesito planetas enteros del tamaño de Júpiter de energía a mi disposición. Peor tantito, necesito algo que los físicos llamamos energía negativa. Y los físicos nos encantan los nombres raros, lo único que quiere decir energía negativa es antigravedad. Necesito algún tipo de antigravedad para poder crear, ya sea el agujero de gusano o poder crear esta burbuja de expansión y contracción para viajar más rápido que la luz. Y lo malo es que hasta donde sabemos la energía negativa y la antigravedad no existen en la naturaleza. Nunca las hemos visto, nunca las hemos detectado. Eso no quiere decir que estén prohibidas. Las leyes de la física no prohíben la antigravedad, simplemente de momento hasta donde sabemos no existen. Entonces, esa es la situación del día de hoy. ¿Podemos viajar más rápido que la luz? Pues la respuesta en realidad es que no lo sabemos. La relatividad especial lo prohíbe y como les comenté la relatividad general me da por lo menos estas dos maneras y en realidad hay otras de hacer trampa y en principio si viajar más rápido que la luz. Pero requiero esta cosa rara, la antigravedad y hasta donde sabemos a lo mejor no existe. Entonces, creo que eso es una de las cosas bonitas de hacer ciencia porque a veces hacemos preguntas cuya respuesta no podemos encontrar todavía. Entonces, hoy en día no les puedo dar la respuesta. Lo que les puedo decir es que la pregunta tiene sentido, que el camino no está del todo cerrado y que a lo mejor en diez años o en cincuenta o en cien años otra persona llega y encuentra la respuesta. Y así es como funciona la ciencia. Nos hacemos preguntas, si podemos, contribuimos con un pequeño granito de arena a la respuesta y si no, otras personas vendrán después de nosotros y encontrarán la respuesta. Muchísimas gracias.